Los dragones son reales. Hace años, la noche que el malvado brujo Ómico secuestró a la princesa, un dragón destruyó nuestro rey. Con su fuego abrasador, esta espada quedó fundida a la roca. Y según la profecía, aquel que logre sacarla de la piedra, será el elegido para rescatar a la princesa. ¡Soltadme! ¡Soy un enano! ¡Conozco mis derechos! ¡Solidinas! Subtitulado por Jn cuts Gracias por ver el video